A 1.200 metros de altitud del embalse de Navacerrada es hoy la gran atracción de la sierra madrileña. El que llevo aquí viviendo veintitantos años, pero esto es una cosa jamás vista. Es precioso, lo único los patos que tienen que estar fastidiándose de frío. El viento nocturno ha llevado el agua hasta bancos y farolas, dejando una estampa de agua congelada que muchos han querido capturar para el recuerdo. Es que parecía de verdad la mar, que nos pasó marítimos. La ola de frío polar que ha activado la alerta amarilla en toda la Comunidad de Madrid ha alcanzado los 8 grados bajo cero en muchas zonas de la sierra. Me noto frío en la cara. Se nota, se nota. El exceso de nieve también ha obligado a cerrar varias pistas de esquí, pero ni el frío, ni la niebla, ni el riesgo de aludes ha impedido que muchos suban a practicar su deporte favorito de invierno. Cuanta más nieve hay, mejor, ¿no? Mucho frío, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Fundamental es ir despacio y con cuidado, aunque a veces la misma nieve obliga. Basta saber cómo hay que protegerse. Pues mira, con muchísimas camisetas, para que no puedo. Con guantes y con casco como llevo yo, se está perfectamente aquí. E ir equipados con cadenas para evitar quedarse detenidos. Es la primera ola de frío polar en los últimos tres años y podría continuar hasta el próximo martes. Gracias.